¡Suscríbete al canal! 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 Se va a escapar por la línea de Cal. Ahí se va a venir el cintro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Y han perdido la pelota ahora. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al de... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Germán Gutiérrez. Señoras y señores, termina el ataque. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Se viene la contra. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. A Reventor se ha dicho. Perdieron la pelota. Marito, empezamos a machar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó esa pelota. La verdad que las estadísticas no nos engañaban, Fernando. El equipo no ha llegado demasiado al arco. Encima van perdiendo. Y continúa por el costado. ¡Gran posse puede ser! Desde ahí le pega. La bolsa del primer poste. En propia cuenta se le acaba una pila. Esperemos que este error no se siga cometiendo. A ver si el director nos pone la repa de esta última jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya recibió la indicación. El cuarto árbitro se vendrá. Cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. ¡Buen disparo! Atento a que se viene. Impresionante lo que acaba de salvar. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y la gente lo huele. Cree que está muy cerca del marco. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Tú buena la del artiro! Cuidado con esto y puede ser. Ahí va avanzando con la pelota. Llega a sacarle la pelota pero sigue perdida. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Esto puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Ahí va, habilitado para definir. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Márquez. Ojo con este pase y ahora la ha dejado en la pelota justita el rival. ¡Qué partidito que está moviendo, por favor! ¡Atento que se viene la contra! Se terminó y ahora todos a volver. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. Esta puede ser buena. Surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la mocha. La afición presiona, el partido sigue en empate. Falta poco para que termine. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y la jugada que no se conscrita. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. ¡Ojo con esto! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Se termina el partido con todo igualado. La jugada, la jugada, la jugada, la jugada y la jugada.